...traemos aquí esta moción precisamente porque creemos que el tema de la financiación autonómica es un tema esencial, que tiene que ver con la articulación de nuestro Estado autonómico, por tanto de nuestro Estado, y que tiene que ver además con un principio básico, que es la igualdad de trato de todos los ciudadanos españoles dentro de nuestro territorio y la inexistencia de privilegios entre los ciudadanos porque vivan en un territorio o dejen de vivir en otro. Realmente no ha habido una reflexión pausada por parte del Estado sobre cuál debía ser el modelo y los criterios y principios que debían aplicarse. Principios que a nuestro juicio son dos básicos, el principio de igualdad de todos los ciudadanos y el principio de autonomía que tiene otra cara, que es el de la responsabilidad fiscal que tienen que tener y de gasto las comunidades autónomas, no solamente la responsabilidad fiscal entendiéndolo en el ingreso y en el gasto. ¿Qué ocurrió? Que se fue cambiando a golpe de presión nacionalista según iban necesitándose por parte de los gobiernos correspondientes del Estado el apoyo de los partidos nacionalistas. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Bueno, pues nosotros proponemos que en la negociación del nuevo modelo de financiación se tenga en cuenta dos principios básicos y esenciales. En primer lugar, el principio de igualdad y en segundo lugar, este principio de responsabilidad ligado al principio de autonomía. Para conseguir que en España haya igualdad, lo primero que tenemos que hacer es resolver un problema esencial y es el cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra. El cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra no dependen de la Constitución. La Constitución reconoce los derechos históricos, reconoce el concierto, pero no reconoce que el cálculo que resulte de la aplicación del concierto, y por tanto el cupo o la aportación, tenga que implicar una financiación por habitante ajustado en competencias homogéneas 60 puntos por encima del conjunto de la media española, sobre todo de la media de las comunidades autónomas que están en el régimen común y además con una presión fiscal más baja que existe en el País Vasco. Esto es completamente inadmisible, completamente inadmisible, porque si en ese territorio hay esa injusticia, lo que lleva es a que las otras comunidades autónomas quieran emular lo que pasa en el otro territorio y es en parte lo que está ocurriendo en Cataluña. Nuestra opinión la hemos repetido aquí en diferentes ocasiones y se resume en tres criterios. Mejorar la posición de Madrid, no crear más problemas de los que hay en el Estado autonómico y mantener el adecuado nivel de solidaridad en la financiación autonómica. No nos sentimos representados, ya se lo adelanto, en esta moción que además sospechamos no favorece exactamente a los intereses de Madrid. También quiero decir que no es razonable que para defender sus intereses Madrid necesite crear problemas políticos o decir cosas contradictorias. Defender, como ha dicho la portavoz del grupo de Izquierda Unida, los intereses de Madrid no significa que uno tenga que ir en contra de los intereses de los demás. Es decir, yo creo que esa visión excesivamente centralizadora o centralista o igualitaria en los recursos que tienen que tener todas las comunidades autónomas no significa que nosotros no podamos reclamar una mejora que creo que necesitamos en términos reales. Siendo ustedes diputados de la Comunidad de Madrid y defendiendo los intereses de la Comunidad de Madrid y teniendo en cuenta el discurso que siempre hacen sobre la insuficiencia presupuestaria en cada una de las áreas en las que sus portavozes intervienen en materia presupuestaria, deberían ser coherentes. Señorías, yo creo que estamos hablando de financiación de las comunidades, del régimen común principalmente. Y el sistema foral está dentro de la Constitución y nadie, yo creo que salvo el PP y ustedes plantean cambiarlo. Alimentar discursos de catalanofobia o anticatalanistas, lo único que genera son independentistas. Y en eso tenemos que, yo creo, ser todos muy cuidadosos. Porque parece también, con la explicación que nos ha dado esta tarde el señor Marco Sollo, que no le gustaría la España que tenemos y parece que quieren inventarse otra España. Y es que la España no la vamos a cambiar, es la que es. Nosotros lo hemos propuesto en el País Vasco, lo decimos igual aquí que en el País Vasco. En el País Vasco el Partido Popular vota de forma distinta. Y nos sorprende profundamente que Izquierda Unida nos haya hecho una enmienda para suprimir esto y que no sabemos cuál va a ser la posición del PSOE, pero nos sorprende que desde lo que pueden ser posiciones más de izquierda se esté en contra de algo esencial que es el principio de igualdad de todos los ciudadanos españoles. Queda rechazada la moción 1 barra 14.